¡Suscríbete! 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 En justicia hay un millón de niños, en justicia hay un millón de niños. En justicia hay un millón de niños, en justicia hay un millón de niños. En justicia hay un millón de niños, en justicia hay un millón de niños. En justicia hay un millón de niños, en justicia hay un millón de niños. En justicia hay un millón de niños, en justicia hay un millón de niños. En justicia hay un millón de niños, en justicia hay un millón de niños. En justicia hay un millón de niños, en justicia hay un millón de niños. En justicia hay un millón de niños, en justicia hay un millón de niños. En justicia hay un millón de niños, en justicia hay un millón de niños, en justicia hay un millón de niños. En justicia hay un millón de niños, en justicia hay un millón de niños. En justicia hay un millón de niños, en justicia hay un millón de niños. ¿Qué pasa? ¿Participando de esta marcha de protesta? Buenas tardes, muchas gracias por su entrevista y por su marcha, esta marcha pacífica que está llevando en estos momentos, ¿no? Porque lo que se está pidiendo en esta marcha es que el Grupo Gloria tenga sus centros estópicos, instalaciones adentro, con un grupo de paramédicos y para que no ocurra ya más accidentes y muertes en el trabajo. Que tenga un plan de seguridad, de salud al trabajador, que pueda contar que el trabajador vaya tranquilo, trabaje tranquilo y no haya más accidentes, como lo que ha pasado con mi hermano Luis Alberto Mestantador Alud. ¿Esperamos la pronta recuperación de su hermano? Sí, mi hermano viene evolucionando, todavía se mantiene en UCI, todavía está en cuidado intensivo, su estado es delicado aún. Nosotros estamos haciendo esta marcha en nombre de él y le agradezco a la gente que ha salido y le pido a los trabajadores que se unan. Esta no es la primera marcha que vamos a iniciar, se vienen más, se vienen más. Y como dicen, cuando Casagrande se levanta, no hay quien lo detenga. Eso es lo que pedimos. Pedimos la renuncia inmediata de los tres funcionarios con el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. Porque por incapacidad, porque no puede ser que en un mes hayan dos muertos, en dos señores muertos, la volteada de los trailers que ha tenido por acá en el campo San Rosario, el accidente de mi hermano, el último. Fuerza, fuerza Mestantador. Gracias, gracias. De esta manera, el sindicato, a través del secretario general, viene realizando esta marcha de protesta, y también sucediendo el orden, la Policía Nacional de Perú. ¡Ahora inversión! ¡Ahora inversión! ¡Eh! 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 ¡Ahora! ¡Adiós!